Cada año crece el comercio electrónico, entre otras razones porque la publicidad es más sofisticada y personal. El secreto es el llamado Big Data, la utilización y análisis de gran cantidad de información personal. Unos datos que es legal usar siempre que se avise. Buscar, por ejemplo, un viaje en una web y que el anuncio después nos persiga por todo Internet no es casualidad. Se llama retargeting o remarketing y forma parte de una nueva publicidad que analiza los datos personales de cada usuario. Ofrecemos una tecnología que recoge todo el volumen de datos disponible en el site de un anunciante y lo analiza para ofrecer a sus usuarios las mejores recomendaciones publicitarias posibles. El resultado es que un 10% de los indecisos en muchos casos acaban comprando. Aunque el precio, reconocen los anunciantes, es que el cliente a veces se sienta acosado. El equilibrio es lo que buscan todas las marcas, ese nivel de presión publicitaria que no le parezca excesivo, que no se sientan perseguidos, pero que le genere utilidad. Utilidad frente a privacidad. Las cookies son las responsables de que los anunciantes conozcan nuestros gustos mejor que nosotros mismos. Pequeños ficheros que se instalan en nuestro ordenador cuando navegamos por Internet y almacenan todos nuestros datos. ¿Dónde estamos? ¿Qué miramos? ¿Cuánto tiempo? La legislación en España es reciente y dice que es legal si previamente se advierta al usuario. Te pueden dar una estupenda experiencia de navegación o pueden tener un montón de información tuya que si es obtenida por un ad server de un país que no esté sujeto a la normativa de protección de datos puede vender perfectamente a quien quiera. El temor de cómo se utilizan nuestros datos, dicen los expertos, es lógico y legítimo, pero intentar navegar fuera de ese control, aseguran, es casi imposible. Gracias. 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 Visita la... Gracias. Gracias.